...el campo, arranca en offside. Pero siga, siga, porque viene para el primero, atención, el pase. Pardutti, gol, y vale. Gol, Role. Gol. Gol de Arsenal de Sarandí, Martín Role con el arco libre. Cuanta confusión entre los jugadores de Racing. Bien aprovechada por Arsenal y Role. Si iba a jugar de canche. Al menos se engancha Role y gana Arsenal. Uno por cero. Seguí, 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 le gritaron al jugador de Arsenal. Alguien que estaba muy atento y concentrado. Vamos a ver la jugada. Este jugador está en offside. Se desentiende, levanta las manos, no voy a jugar. El que viene atrás está habilitado y el que define también. Pase de Sperdutti. Lo encuentra habilitado a Role. Es perfecta la lectura que hicieron de la jugada de los hombres de Arsenal y la concentración. Adentro. Estaba a sacar la pelota de la cancha por el costado. Muy bien parado finalmente Saldivia. Pelota atrás para Role. Desenfunda Role. Gol. 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 Gol de Arsenal. Gol de Sarandí. Otra vez Martín Role. Formidable pegada. Aumenta la ventaja el equipo del Faro. Dos a cero sobre Racing. Vuelve sonriente a su lugar el Rosalino Role. Que fue el que terminó esta jugada. Acá va Aguirre. Duro colobro en la abajo. Le dan ventaja a Arsenal con la continuidad de la jugada. Y Role de Sur da la clava en el segundo poste. Lejos de cualquier intento de Saja. Gran definición del ex hombre de Olimpo y de San Lorenzo. Para estirar la ventaja y para cerrar ya el partido a favor del equipo del Faro. Gracias por ver el video.